Últimas noticias de Estados Unidos de América. ¿Quién es el ex marine que está arrestado en Rusia? Mis amigos sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Te contamos que Paul Whelan es un ciudadano estadounidense que fue arrestado en Rusia en diciembre de 2018 bajo sospecha de espionaje. Es un ex marine que ha estado en Rusia varias veces. El arresto de Paul Whelan ha sido un incidente internacional en curso y el motivo de su detención ha sido muy especulado. Según las autoridades rusas, Whelan fue atrapado con fragmentos de material secreto mientras realizaba un acto de espionaje, aunque no se dieron a conocer más detalles. Se cree mucho que los cargos de espionaje son falsos y que Whelan se está utilizando como moneda de cambio en las tensiones geopolíticas en curso entre Rusia y Occidente. Más personas están molestas con la Casa Blanca por no haber incluido a Paul Whelan en el intercambio de detenidos entre Rusia y Estados Unidos, lo que hace que su situación sea cada vez más grave. Whelan nació en Canadá, de padres británicos, y vivía en Novi, Michigan. También tenía la ciudadanía irlandesa y estadounidense. Trabajaba como director de seguridad global para el proveedor de componentes automotores por Warner desde 2. 2017. Antes de trabajar para Borg Warner, Paul Whelan era un directivo de alto rango en el grupo de seguridad global e investigaciones Cali Services, una empresa de dotación de personal con sede en Estados Unidos. En 2013 declaró a Security Magazine que su trabajo en Cali Services consistía, en parte, en prevenir la violencia en el lugar de trabajo. Antes de que lo detuvieran el 28 de diciembre de 2018, Whelan había viajado a Rusia en más de una ocasión. Cuando Whelan estaba en el ejército en 2006, aprovechó sus dos semanas de permiso para visitar el país. Un artículo de la Infantería de 2007 dice que pasó el permiso experimentando la era postsoviética de Moscú y San Petersburgo. Una foto de ese entonces le muestra al otro lado del río Moskova, frente al Kremlin. Según dijo su hermano en 2019, le gustaba viajar por todo el mundo y también había estado en países como India e Islandia. Whelan voló a Moscú el 22 de diciembre para asistir a la boda de un militar estadounidense retirado y, una mujer rusa, según su familia. Según su hermano, Whelan hacía de guía turístico para otros invitados a la boda que no habían visitado Rusia con anterioridad. Y tú cuéntame qué dices al respecto. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.